¡Hola! ¡No! 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 ¡No fue por eso! ¿Cuántas veces se abandona? ¡Tres! ¡Tres veces! ¡Tres! Yo sabía dos No se le ve aquí ¡Enfoca la pendeja! Aquí en el... Lo que calla monos putos Aquí en el ojo Pero en el hocico sí Mira ¡A ver estrella! ¡A esa la verga maricona es! A ver estrella Sí ¡No! Porque aparte de que la talonea la estúpida Esa es pendeja Pero esta se la ganó Ay no mames Ay no Oye que tienes que decir de la Erika ¿Cuál Erika? De Erika, de Fly Yo pensé que la escucha No esa no Pero por qué te pegó ahora Ay pues por pendejas Es que quiero escuchar la historia de Estrella porque me va a traer mucho rating Bueno No es cierto no me pegaron Ah no quieres que acerquen la cámara Pues que pasó ahora Nada maná Ay te pegó por la nada No no es cierto Estrella Estrella Nos acabas de decir que si Y que todo acabo muy mal Si tu dijiste Ay no es cierto Ay la verdad si es cierto eso Ningún Mi amiga que te levanto el evento Ni que la chingadera el evento que la madrieron A la culera Ahora si que le tumbaron el evento Exactamente le tomaron Pero los pinches dientes Por pendeja ¿A ti tomaron el pelo? A mi el pelo Mira Ay hija de tu pinche madre Mucha risa estupido Mira el otro Mucha risa Perra madre La rica que perra Oye platíqueles lo que pasó en la mañana con Estrella Ay hija de su pinche madre Espérame déjame y les cuento Todo porque Hany no me quiso dar dinero Pero no te voy a decir A ver a ver a ver ¿Quién es Hany? Mi mamá Yo pensé que Oye Pero antes de que platiquen lo de la mañana Dinos Estrella ¿Sigues con el hombre o ya no? Si Esta tan pendeja que si Si Vas a decir que si wey Si Wey No mames Si No la hija no Déjame traigo a la nenita Para que también salga Que nos levante el evento Trae la Trae la van a traer a Fabi Trae la nenita Es bien fea Trae a ¿Cómo se llama el hijo de Chucky? Glenn A Glenda Yo le digo a Glenda Por su corte de cabello Para que vean Como me hago todo el rostro Y nada de esto Es natural muchachos Las fotos que subo Son pura mentira Yo uso de todo Mira uso Bisú Uso Tarte Este Uso Tarte Uso Este Morphe Ya llegó la nenita No es que te vamos a Contrar el chisme De esta pendeja Que Ya lo habíamos Ve la secuita Ve la secuita Bueno ya si Ya lo trae maquillón Pero el hocico Lo trae reventado Ya no Ya no que Ya no pero si Ya la traemos Y la tercera vez Que le pega Lo mantiene Y la tercera vez Que va a regresar con el Lo mantiene Le da dinero Le paga el gimnasio Le compre Es el otro No seas pendeja Es el cero De la mamba Es el de la mamba Era el este Como un chino Te va a estar el evento ¿La cagué? No Le levantaste el evento amiga ¿La cagué? No 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 Pero como ves que le pegó Fabi No Pero es en serio Sí Sí Discutimos Y si tuvimos un pleito Y a veces terminamos Tú no le vas a dar pito ¿Verdad? Que le da el hombre Oiga A esta perra Le vale a madre todo Ay ¿En serio? ¿Por qué crees que yo duro mucho Con la polvo? Porque no me hace No No me hace nada ¿Me trata con cariño? Sí Pero yo de pendeja ¿Por qué me lo da? ¿Qué hace el hocico ya? Llamas los jueves ¿La visitaban? ¿Sabes que los jueves El día de pago? Sí O nomás esos días la veían Mi amiga tan pendeja Y a mí nada Nada Porque tú me los fías No estás jodida Mira nomás Yo nomás le digo Apúntamelo a polvo No Y espérate Esta perra maldita talonera Ah sí Le digo Ay ni tanto Porque el día que se robó La tableta la cacharon ¿Cómo? Gracias Esas cabreras Esas cabreras Porque polvo Nos invitó a desayunar De la mañana Ah Cuenta Cuenta eso Cuenta eso Cuenta eso ¿Cuál? Lo de la mañana Ay esta hija de la que Ya hubieras visto Lo que me hizo La cité en el metro Zapata Para venirnos para acá Al evento ahorita Digo Ay no mejor Vamos a desayunar Paso por él Paso por ti Al metro Portales Y me dice Sí Y ya que llegamos allá Donde venden los tacos Esos de barbacoa Agarra y me dice Ay sí pues Si hay que desayunar Dice Sirve que me prestas Porque no traigo dinero Pero yo ya he pedido Muy perra Ay ¿Cómo? La hija de la chingada Que tú si no traigo Yo tampoco Bueno yo siempre traigo Sí porque tú eres millonaria Por eso te quiero mi amor Ay estás jodida Claro Ya deberíamos de estar listos Estos aquí en el chisme Y haciendo video Ya voy a terminar De agregarme bien Como está una ceja Así una ceja ¿No? Este Y Pues bueno Les grabé un poquito De aquí con mi marido La polvo Para que no se olviden de él ¿Quién es tu marido? Tú Estás pendeja Y vas pa loca No tú no Con tanto putazo ¡Ay no! Despídete Erika Uy guau Que dos dice Despídete mi amor Luego les sigo contando El chisme de esta perra A todos los demás Que la talonean ¿Por qué me? ¿Qué? Fócame bien Maldita Déjate el foco En la pelana Brilloso Brilloso Bye chicos Bye tomadachis ¡Suscríbete!